¿Qué onda mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y pues aquí estamos iniciando la semana con toda la actitud Así que pues todos nos paramos de nuestro asiento y a bailar chingao ¡Ay! Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal Blocks, blocks, blocks Y arriba el norte chingao ¡Ay! ¿Es que hay que hablar hoy o qué? Los taqueros Que sin duda alguna son los mejores seres humanos del planeta Son aquellas personas que nos llenan de felicidad del corazón Y de colesterol y triglicéridos las venas Pinches dringos pedorros Podrán tener hamburguesas Podrán tener hot dogs Los italianos que la pizza, que la lasaña ¡Pero nunca! ¡Nunca! ¡Nunca tendrán unos deliciosos tacos mexicanos! ¡Ay! ¿Ves a los pinches dringos todos emocionados con sus pinches tacos del Taco Bell? Que del Chipotle ¡Es puro pinche mugrero de plástico, hombre! ¡No hay nada mejor que unos ricos tacos grasosos llenos de tifoides! ¡Triple tortilla! ¡Fuerno de chivo! ¡Bluetooth! ¡500 caballos de fuerza y sida! ¡Mmm! ¡Pachuparse los dedos! ¡Y esos sí son tacos, hombre! ¡Ustedes qué chingados van a saber! ¡Pinches dringos puñeteros! Pero bueno, toda ciudad del pueblo mexicano que se les respete Tienen taquerías emblemáticas que son tradicionales Son partes de la ciudad Y a huevo, al menos una o dos de estas taquerías Tienen que tener el nombre de Tacos el Güero Tacos el Chino Tacos el Primo El Pelón O los mismísimos Tacos el Flaco Son taquerías que automáticamente teniendo este nombre Son deliciosos, cabrón Ciudad que no tenga estas taquerías Háganme el favor de borrarse del mapa de una chingada vez, ¿ok? Así como también toda ciudad tiene esos famosos tacos de perro Son esos tacos que todo el mundo conoce Y de repente se empieza a correr el rumor de ¡Compadre, tengo chingo de hambre, güey! ¿Vamos a los pepes o qué? ¿A los pepes, güey? ¿No supiste o qué? No, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Pues que andan diciendo que los pepes son tacos de perro, güey Que se encontraron a un taquero ahí con carne de perro Y no, güey, qué puto asco O también los típicos tacos que todos dicen que son de perro Por las pinches megapromociones que tienen 10 tacos de pastor más una soda por 5 pesos ¿O tienes proveedores que de plano te dejan bien barata la pinche carne? ¿O es un puesto de drogas disfrazador de taquería? Porque, güey, 10 tacos por 5 pesos Cuando el kilo de tortilla está como a 17, 18 pesos Pues como que no me cuadra Pero bueno, los tipos de taqueros Está el típico taquero que a todos le dicen ¡Y, güero, güero, ¿qué voy a llevar hoy, mi güero? ¡Pásale, mi güero! ¡Pásale, acá, siguiente, sí, mi güero! ¡Güero, güero, 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 güero! Siempre te dirá, güero Así es que es bien pinche negro Se esfuerza para decírtelo ¡Huele, mi negro! ¡Ay, güey! ¡Mi güero! ¡Qué huele, mi güero! ¿Qué le sirvo? ¡Ay, mi negro! ¡Cabrón! ¿Qué le sirvo a mi güero? ¡Eh, güerito, güero! ¡Güero, güero, güero, güero! ¡A él le vale madre tu tono de piel! Tu religión Tus preferencias entre Mario Bautista y Justin Bieber Para él, tú eres el güero pelotas miagas y se chingó Está también el taquero que te fía Que es el que ya te empieza a conocer por ser cliente frecuente ¿Cuánto va a ser, chino? Son 85 pesitos nomás, mi güerito ¡No pagues lujos! ¡Name, no me digas eso, compadre! ¡Nomás trago 40 pesos, güey! No te preocupes, güerito No te preocupes, hombre Así déjalo ahí La vuelta me lo das O mejor aún El taquero que ya le caes con madre Al grado de que te hace descuento A ver, pues son 15 tacos Dos papas asadas Te chingaste tres limonadas de litro Son 264... ¡Dame 100 pesos, hombre! ¡No hay pedo, güerito! Tú sabes que no hay pedo contigo, güerito ¡Dame 100 pesos! ¡Saludos a los tacos de la calaca en Reynosa! Extrañemos tus cuentitos, chingados ¿Quién dicen que los amigos se cuentan con los dedos? ¡Pero taquero que te hace descuento Se merece toda la mano, chingados! ¡Puede, chingados! ¡Puede, chingados! Sí, dame, sí, chingados que nada Chingados que nada Pues obviamente sí Pero bueno, también está el taquero Que después de varios días Que no vas a comer ahí Cuando regresas te dice ¡Mira nomás! ¡Vaya, chingados! ¡Qué milagro! ¡Hasta que te dejas ver! ¡Nada! ¿Qué onda? Ya, ya aquí de vuelta Y ahí es donde te das cuenta Que eres un... ¡¿Qué?! ¿Por qué? Porque cabrón Es de gordos que el taquero te extraña Después de dos días que no vas Y todavía te dice ¿Ya empezamos la dieta o qué, güero, eh? Pues no, no No es dieta Ya decíamos nosotros Pues ¿Por qué no ha venido el güerito? Pues ¿Qué le habrá pasado? ¿Lo habrán levantado o qué? Pues ya ves que está medio gacho y pedo por acá Ya cállate los cinco Y sirven mis tacos, por favor Y no se callen a los cinco Están pregunte y pregunte cosas Y si ya empecé la dieta ¿Me estás viendo que estoy comiendo En un siempre natural? No, ¿verdad? Estoy en tus pinches tacos grasosos Llenos de colesterol Obviamente no estoy a dieta, güey También está el taquero Que ya te conoce de pe a pa Este cabrón ni siquiera Se toma la molestia De preguntarte ¿Qué vas a querer? Él ya sabe qué pedo Está mejor conectado contigo Que Belinda con Giovanni dos Santos En sus tiempos mozos Esas que nada más te sientas Y te dice Ese mi gallo ¿Qué onda, güerito? Lo mismo de siempre contado, ¿verdad? Tacos de pastor con queso Y su respectiva cebollita asada Para que te peste con madre los cinco ¿Poco o no? Claro, compa ¿Qué digo compa? Claro, mi hermano ¡Hermano! ¡Qué hermoso! Oye, es que sabe más de ti Que tu propia madre Es más, es más A ver, vamos a hacer un ejercicio Para que veas que no te estoy echando mentiras Quiero que vayas en este momento Con tu mamá Pausa el video si quieres Ve con tu mamá y pregúntale Mamá, quiero que me prepares Unos tacos como a mí me gustan No te los va a hacer Porque no sabe ¡No sabe! Así que ese taquero Que sabe perfectamente Cómo te gustan los tacos Nunca lo dejes ir Nunca lo traiciones Porque es como tu esposa Es como tu novia No le puedes ser infiel No lo dejes Porque él Te ama Y pues es de gordos ¿Qué digo de gordos? De mega gordo Que no solo te conozcan Que ya seas amigo del taquero Tan amigo Que ya hasta le cuentas Sus problemas personales ¿Y qué pedo mi huelejo? ¿Qué me cuentas o qué? No hombre wey Trae unos pinches pedos Bien cabrones ahí con mi vieja Dice que ando de puto wey Porque pues Me cacho en el celular Los mensajes del whatsapp No se me agüite weyito Mándale a la chingada Al cabo que viejas Hay un chingo Hay un montón Ahí se consigue otra después Mejor mire Pa' que no se agüite Le voy a hacer dos taquitos de pastor Con quesito Ahorita salen Ahorita salen weyito Gracias wey Gracias wey Te quiero un chingo cabrón ¿Pagar psicólogo? ¿Para qué? Ahí está el psico taquero Para que te den los mejores consejos de vida Y más de gordos Es que llegas a la taquería Saludando a todos Como si fueras pinche candidato En plena campaña Que pedo recibo ya llegó Porque lloraban ¿Qué onda mi pinche Tony? Allá en la parrilla wey Te la rifas ¿Qué onda pinche cacas? En las papas A toda madre Échale mi chingón Ese es mi pinche güero en la caja ¿Cómo estás cabrón? ¿Qué pedo? ¿Cuánto se inverte wey? No, todo bien Todo bien Ese es mi pinche Tyson Échale Échale ya sabes Tres Tres de carnitas Con quesito y todo el pedo A huevo Ese es mi pinche culo Y ya por último Está el taquero cagalero El llevadito O como le quieras llamar Es aquel que ya Te tiene un chingo de confianza Y nada más Está de chingaquedito Que si llevas a tu novia a comer Y huele pinche güero otra Novia cabrón Oye Y la güera que trajiste antier No hombre Que bárbaro Cambia Se viaja como de calzones cabrón Lo sabía Eres un pinche puto ¿Qué? No es cierto Que estás jugando El baboso Te meten un pedo enorme Nada más de cagalero O el típico Que si no comes Como estás acostumbrado a comer Nada más Porque pues ahora Si quieres que te cierre bien El pantalón Te dice ¿Qué? Ya acabaste güerita Pues por qué tan poquitos Oye Come ingrata No te me hagas de la boca chiquita Te me vas a desmayar Y cuando vas de esas veces Muriéndote de hambre Que comes Como si fueras el hidratario En cierre de campaña O sea Se hace no comes No Traga Te dice Oye Espérate güerito ¿Te tenían amarrado o qué? ¿Y los tacos? ¿Desaparecieron o qué? Total Para todos tienen estos miserables ¿A poco no chinga? ¿A poco no? Bien Si chingas que no Pero bueno Amiguitos bonitos Hasta aquí el video de hoy Pónganme aquí en los comentarios De qué ciudad eres tú Y cuáles son los mejores tacos Que hay en tu ciudad Pisas de carnezada De pastor De cochinita De tripa ¿Cómo se llama la taquería? ¿Cuáles son los mejores? ¿Cuáles son los que más te gustan? Y pues si te gustó este video Deja tu comentario aquí abajo Si no ya sabes que también Al igual por favor Dale like a este video Pon la manita arriba Por favor Dale a favoritos también Ponle un favoritos En el corazoncito De aquí abajo Y pues comparte este video En tu Facebook A todos los taqueros A todas las páginas de fans De las taquerías Y así En tu Twitter En tu Snapchat En tu Vine En tu Instagram En todas tus redes sociales Por favor compártelo Y suscríbanse al botoncito De acá abajo Como en la esquina de acá también ¿Eh? Y aquí abajo te dejo Todas mis redes sociales Para que me sigas Y recuerda que picándole El botoncito de aquí de arriba Picándole aquí Se te va a desplegar una lista Para que vayas a ver Todos mis videos anteriores Y pues mi gente bonita Muchísimas gracias a todos Por estar acá Los amo con todo mi corazón Aquí Aquí te voy a dejar La lista de reproducción Del Maratón Hectoriano Para que vayas a ver Todos los videos Pícale aquí Aquí te vas a ver Todos los videos Del Maratón Hectoriano Son 7 videos Súper Súper recomendados Todos Para que los vayas a ver Y los compartas Y pues mi gente bonita Muchas gracias a todos Por estar aquí Los amo con todo mi corazón Gracias Gracias Y pues cuídense mucho Mi gente bonita Que Diosito me los bendiga Que no me pare El Espíritu Santo Amén Les deseo lo mejor de los éxitos Y pues ya saben Que mi nombre es Héctor Real Y recuerden Que el éxito Que quieren tener en su vida Ustedes lo van a fabricar Con sus esfuerzos Bye Que mami